Amigos, hoy todos esperaban el partido del PSG como también esperaban que Leo Messi saltara con la dorsal número 30 a desbordar magia en cancha. Pero el PSG nos cortó las alas ayer que subió la convocatoria de Pochettino a sus redes sociales para el encuentro contra el Racing de Estrasburgo, partido que el PSG ganó 4 a 2. Antes de empezar el partido, al mejor nivel del PSG presentó sus flamantes fichajes como todos unos rostar ante un público que estaba loco por ver las nuevas incorporaciones del PSG. Messi, Sergio Ramos, Guainaldo, Donnarumma, Hakkini pusieron a vibrar el partido antes de que empezara. El PSG sabe cómo prender la fiesta. Amigos, ¿qué piensan de esta presentación? ¿Qué piensan del partido del PSG vs Estrasburgo? Déjenmelo en los comentarios, suscríbanse, déjenme un like y nos vemos en un próximo video.